El Precopeo Un sitio amplio y cálido, donde el grupo en vivo anima durante largo rato. Aquí la música juega un gran papel, ya que a través de momentos busca desinhibir a los clientes para que el ambiente no decaiga. Una fiesta como siempre que ha aparecido, así que no pueden dejar de venir, ¿eh? La comida. Si te da hambre, el Mochi es recomendado, son una serie de snacks únicamente para picar y acompañar tu trago. Si quieres apaciguar a lombriz, tendrás que buscar otra opción más llenadora. Es un restaurante, bar, que puedes venir, disfrutar de una copa, convencer para tener una buena noche, ¿no? La bebida. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Vamos a preparar un potiquín. Lleva vodka, licor de sandía y bebida energética. Perfecto. El DJ. ¿Qué podemos escuchar en este concepto de Marecito? Esta onda para... Precopeo para atentar a la gente desde temprano. Marecito, mucho pop, mucha música cantable, música para fiesta, diversión. Eso es lo que se toca, mucha fiesta. Mucha fiesta. El outfit. El código de vestimenta es casual y muy relajado. Eso sí, con mucha actitud. El ambiente. Aquí el aburrimiento no tiene cabida. Solo la diversión es lo único que cuenta. Así que contágiate con el buen ánimo que se respira en cada uno de los rincones. Recuerden de disfrutar la noche al máximo, ya que es el mejor momento del día.